Escuchen a nuestros amigos de Instagram, que es un inconveniente en la transmisión. Son las 8 y 32 minutos. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Yorgés. Duras equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Yorgés. En el mismo carillo de Bocas y Chires. A solo dos horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días al año. Reservaciones por los teléfonos. 0414-303-2476 y 0414-13131 de Madero. Ezequiel, un gran abrazo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¡Tairí! ¡Segudos, doctora! ¡Mucha atención! En la Rúspel, frente al elevado. En el centro de la Gertroupateria, en el 2. Frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya. 633-0819. Y aprovecha esta locura. Que me parece impóntica Martínez y Bolívar. Aprovecha que por cierto limitado. Y ahora tenemos consulta en la cosmología. Con previa cita y aprecio solidario. Corre la voz. 3, 2, 1, go. Pazos y recicla el tren para ti una gran oportunidad. Previa cien no volverán. Promoción válida del 14 de octubre. Hasta el 5 de diciembre en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. La programación completa y de carta es... La dios. 670 ailes gigantes. Son las 8 y 34 minutos. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Trae a la luz, la luz, la luz. En el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con... La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos encontramos con unas declaraciones dadas por el señor Nicolás Maduro en su programa de los lunes llamado Maduro Más. Imagínate tú. Dice así. Y por cierto lo hace repitiendo palabras del señor Diosdado Cabello. Qué cosa, ¿no? Maduro cogiendo la línea a Diosdado en vez de ser al revés. Dice así el titular. Lo recoge la gente del mundo de España. Maduro, dos puntos. Las primarias son las crónicas de un fraude anunciado. Desen llegado de la cumbre migratoria en México. Maduro aprovechó su programa de televisión con Maduro Más para embestir contra la elección del candidato unitario para los comicios del año que viene. Voy al texto. Dice así. Ya basta de los machados. Ya basta de mentirosos. De extremistas. Son los que han traído el mal durante 20 años a este país. Clamó Nicolás Maduro en su primera reacción tras las históricas primarias de la oposición venezolana. Desen llegado de la cumbre migratoria en México. Nicolás Maduro aprovechó su programa de televisión para embestir contra la elección del candidato unitario para los comicios del año que viene. Es la crónica de un fraude anunciado. Dijo. Lo vieron todos los venezolanos. Las primarias de la ultraderecha. Están tratando de montar una nueva jugada en referencia al golpe de Estado del 2002. Aprovechar el proceso electoral. Perturbar la paz nacional y poner al país en violencia. Insistió Maduro. Quien redujo la participación en torno o estimada en torno a 2 millones 300 mil personas a entre 550 mil y 700 mil personas. ¿Cuánto billete metieron de España, del norte de Estados Unidos? Habrá sorpresas estos días con información. Amenazó el mandamás bolivariano. El chavismo tenía preparada de antemano su respuesta ante la marea popular que se asomaba en las primarias opositoras. Perdida la calle, siempre queda la propaganda, dice la gente del mundo de España. Y no solo Maduro. No hay ni una sola posibilidad, pero ni una sola ni media posibilidad de que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial. Así esté vestida, arregladita, peinada. Esta señora no va. Que quede muy claro. No va. Bajo ningún concepto, insistió por su lado Diosdado Cabello, número dos de la revolución ante la plana mayor del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pesú. Durante varios meses que se tiró la campaña electoral de las primarias, Cabello apareció en televisión cada semana para jurar que estas elecciones no se darían. A través de los acuerdos debarbados entre gobierno y oposición y por el empeño de Estados Unidos, el chavismo se vio obligado a no impedir las primarias, aunque así las torpedió con violencia, hostigamiento y bloqueo informativo. El antiguo militar acusó a la oposición de haber cometido fraude, una denuncia en la que se unieron falsos opositores que participan en el órgano legislativo chavista. Fue un proceso plagado de vicios y irregularidades, disparó el diputado Luis Eduardo Martínez, dice la gente del diario El Mundo de España, de la fracción de Acción Democrática apoyada por el Tribunal Supremo de Justicia. Martínez, uno de los candidatos presidenciales lanzados desde el Poder Revolucionario, dice esta nota, para restar votos a la candidatura democrática en las presidenciales del año que viene. En paralelo a las reacciones políticas, el Consejo Nacional Electoral hizo públicas las preguntas del referéndum que la revolución ha programado para el 3 de noviembre en torno al exequivo. Territorio de Guyana en disputa, en realidad territorio de Venezuela en disputa. Está de usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos en nuestra Guyana y que seguida, interpela el gobierno con la primera pregunta. Esta es una maniobra de política interna, antes que de política exterior y de defensa de la soberanía territorial, respondió Rocio Sanmiguel, presidenta de la Organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Fuerza Armada. Bueno, esto es parte de lo que con la firma de Daniel Lozano aparece publicado hoy en el diario El Mundo de España a propósito de la reacción de Maduro sobre las primarias opositoras. Yo quiero decir rápidamente que si el señor Maduro Moros comete la torpeza de banalizar lo ocurrido, de menospreciar lo ocurrido, de subestimar lo ocurrido, dejemos que se equivoque, dejemos que se equivoque. Recordemos que ese mismo error lo ha cometido la oposición varias veces con resultados desastrosos. Durante mucho tiempo aquí se subestimó a Chávez y se vio en los hechos como Chávez era capaz de hacer todo lo que hizo, prácticamente destruir la capacidad productiva de Venezuela. Aquí durante mucho tiempo se subestimó a Maduro y fíjate tú lo que pasó. Maduro fue capaz de construir sobre una Venezuela destruida desde el punto de vista económico un mecanismo de control político y de control coactivo incluso mucho más eficiente que el mecanismo que tenía Chávez. Chávez tenía prestigio político y tenía dinero y lo utilizaba para controlar. Maduro no tiene ni dinero o no ha tenido ni dinero ni prestigio político, pero ha tenido la habilidad para montar un aparato de control ciertamente importante. Y todo eso ha ocurrido mientras que la oposición y sectores del país subestimaban a Chávez y a Maduro. Bueno, dejemos que ahora estos señores cometan el mismo error. Dejemos que subestimen no a María Corina, porque aquí el problema no es un nombre. Dejemos que subestimen la impresionante decisión del pueblo venezolano de promover un cambio en paz, porque eso fue lo que quedó de manifiesto ayer. A mí nadie me puede echar cuentos. Nosotros estuvimos allí. Nosotros estuvimos en la Caracas Profunda. Nosotros estuvimos en Marichas. Nosotros estuvimos en San Juan. Nosotros estuvimos en el Guarataro. Nosotros estuvimos en Antímano. Nosotros estuvimos en Mamera. Nosotros estuvimos en Kennedy. Nosotros estuvimos en el Valle. Nosotros estuvimos allí, allí. Entonces, repito, somos testigos de cómo hubo una decisión firme de un pueblo que, por cierto, acudió movilizándose por sus propios medios, porque resulta que las maquinarias de los partidos ya no existen. Las maquinarias de los partidos ya no existen. Y la gente llegó por sus propios medios a los centros de votación con mucha dificultad, porque los centros estaban nucleados y fueron cambiados de un momento para otro. Mire, y el material electoral llegó tarde y no llegaron ni las sillas, ni las mesas, ni los toldos. Y bueno, y los centros no abrieron a las 7 de la mañana, sino algunos casi que al mediodía. Y la gente allí. Y cayó un palo de agua torrencial. Y la gente allí. En algunos sitios, pocos, es verdad, pocos, aparecieron elementos violentos vinculados con el oficialismo. En el centro de votación ubicado en la Cañada de Jesús, en la parruquia San Juan, aparecieron a las 8 y 34 minutos unos sujetos armados disparando al aire y se robaron parte del material electoral. ¿Y tú sabes lo que hicieron los electores que estaban allí? ¿Tú crees que se fueron? No, hermano. Allí se quedaron y empezaron a llegar otros. Y más, y más, y más. ¡Un gentío! Y todo el día fue así. En la noche volvieron a presentarse los violentos. Pero ya el proceso se había consumado exitosamente. Los mismos malandros que fueron a ese, a asaltar el centro de votación en la Cañada de Jesús, luego fueron a otro cercano, en un lugar llamado La Subida de los Bueyes, entre los Eucaliptos y el Guarataro. No pudieron entrar siquiera. Y la gente fue, pero fue a votar y a defender su centro. Bueno, eso pasó. Y nosotros estamos allí. Estamos allí no para hacerle propaganda a las primarias. Estamos allí para ver qué iba a pasar y para decir la verdad. Bueno, y la verdad la estoy diciendo. Eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió en la Caracas profunda, lo que ocurrió en la Venezuela profunda. Aquí hay, repito, una decisión de pueblo. Aquí está pasando lo mismo que ocurrió en Varinas en el 2021. O es que ustedes me van a decir que Sergio Garrido, mi muy respetado amigo Sergio Garrido, actual gobernador de Varinas, tú me van a decir que es que Sergio Garrido era un líder magnético, con un prestigio que arrasaba. No, chico, Sergio Garrido es un luchador democrático y es un hombre decente, pero no era ningún líder mágico. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el pueblo de Varinas estaba esperando una, una oportunidad, media oportunidad para votar y salir de ese gobierno. Bueno, eso fue lo que se demostró ayer. El pueblo venezolano está ciertamente decidido a producir un cambio pacífico y democrático. Aquí el tema no es, repito, el partido A o el partido B o el candidato A o el candidato B. Por cierto, sin restarle los méritos que implique la personalidad y el discurso y la figura de la señora Machado. Pero no olvidemos, ¿no? Que aquí el tema es la decisión de todo un país y de todo un pueblo. La última vez que aquí estuvimos buscando un vengador que nos salvara. Bueno, este país se equivocó totalmente y se inventó a Chávez. No vale, nosotros no queremos más héroes. Nosotros no queremos más salvadores ni más vengadores. Nosotros queremos un país que funcione. Nosotros no queremos más conflictos. Nosotros queremos normalidad. Y por eso es que cuando convocaron a otras cosas locas, estas mismas personas que sacaron ahorita esa montaña de votos, cuando convocaron a otras cosas locas, el país no les pagó. Ah, pero llamaron a votar y el país fue a votar. Eso es importante. Eso es muy, muy importante. Miren, hay un joven sociólogo venezolano, bastante joven, y por eso me importa mucho su opinión, porque por cierto, los jóvenes no fueron mayoría ayer en las colas, hay que decirlo. Los jóvenes estaban en otras cosas o en otros países. Ese es otro dato triste. Hoy, hoy llegó la noticia. En la historia, los venezolanos son la nacionalidad más numerosa en estar intentando ingresar ilegalmente por la frontera sur de los Estados Unidos. Siempre habían sido diversas nacionalidades. Escuchemos de inmediato lo que es el análisis del sociólogo venezolano Davian Alifa. Escuchemos. Buenas noches, Chubo. Gracias por tu invitación nuevamente a tu programa y un saludo a todos los que nos escuchan. Como siempre, muy agradecidos. Sin duda, el tema que nos ocupa el día de hoy es el del resultado de las primarias. Yo comentaba anoche que si alguien hubiese pronosticado en el año 2012 que María Corina Machado iba a arrasar con los partidos opositores en unas primarias, no hubiese quedado en ridículo, no hubiese sido tomado en serio por casi nadie en el espectro político venezolano. Sin embargo, bueno, la política daba huecos y aquí estamos frente a una victoria muy importante del liderazgo de María Corina Machado frente a el resto de los partidos políticos y liderazgo que se presentaron a las primarias. Esto, sin duda, es un fenómeno observable que amerita ser analizado con profundidad. Yo creo que hoy todos los partidos políticos y las direcciones de todos los partidos políticos deben estar haciendo un balance. ¿Qué significa que una figura que tenía un liderazgo, digamos, marginal dentro de la oposición hace una década haya logrado lo que logró ahorita, ¿no? Y que los principales partidos opositores hayan sacado un porcentaje tan bajo que incluso muchos ni siquiera se hayan atrevido a presentarse, ¿no? Yo creo que eso es un tema bien interesante, ¿no? Yo intentaba responder a alguna de las causas, por supuesto, no pretendo tener las últimas palabras al respecto, pero yo decía que a partir del año 2013 comienza a haber una gran escisión en la oposición, ¿no? Luego de la derrota de Capriles frente a Maduro en esas elecciones presidenciales, ¿no? en la cual hay un sector de la oposición que va insistiendo en una vía electoral y negociada para el cambio de gobierno y otro sector que le apuesta a una salida insurreccional, ¿no? Y uno de esos sectores, ¿no? El sector de la vía electoral, de la salida pacífica y negociada representado principalmente por Capriles, aunque también estaban otras figuras importantes del G4 y la salida insurreccional tuvo dos figuras claves, ¿no? Que fue por un lado Leopoldo López y por el otro María Corina Machado, ¿no? Pero esa disputa entre López y Capriles fue el primer punto de inflexión en las dinámicas de coordinación entre eso que fue en otra hora la mesa de la unidad democrática que luego se llamó el G4 más los otros partidos minoritarios, ¿no? Y comenzó ahí un proceso de fricción cada vez más marcado, estuvo muy presente eso luego de que se ganara la Asamblea Nacional pero que el gobierno le quitara las competencias de la Asamblea Nacional y la oposición quedara en una situación de impotencia total aún teniendo la mayoría electoral en la Asamblea Nacional y bueno, se fue alimentando el mito o el mito no, la idea de que la vía electoral era insuficiente, ¿no? Ese fue el primer golpe que creo que recibieron la dinámica de los partidos políticos en Venezuela, ¿no? Un partido político tiene su razón de ser fundamentalmente en la dinámica electoral al salir de la dinámica electoral o al perderle sentido a la dinámica electoral los partidos van perdiendo fuerza, ¿no? Por otro lado hubo muchas dificultades de mantener la coordinación ya al final con la llegada del llamado gobierno interino y todas las dimes y diretes en torno a la corrupción y a las estrategias políticas que se debatían en público y parecía que los liderazgos no se sentaban a negociar, bueno, se evidenció ya una ruptura total en la capacidad de coordinación de esos liderazgos y luego, bueno, hay un desgaste natural de 20 años en los cuales no se ha podido lograr, la oposición no ha podido lograr el cambio político y eso genera un desgaste indiscutible en los principales liderazgos, ¿no? Entonces, en el medio de ese cuadro, ¿no? los partidos políticos van generando una percepción negativa en la gente, en las bases opositoras de desgaste, de descrédito y por otro lado, bueno, ese espacio lo va ocupando una figura emergente como lo es María Corina Machado, ¿no? Porque el crecimiento de María Corina Machado no tiene un correlato en la capacidad organizativa, ¿no? Seguramente mucho, la mayoría de los que nos escuchan no sabe dónde queda una seccional del partido de María Corina Machado en su barrio, en su calle, en su comunidad, en su parroquia, no es la capacidad organizativa, el crecimiento de un partido lo que sustenta María Corina Machado sino es precisamente el vacío de los partidos políticos y además ella ha logrado construir una imagen de sí misma como indolegable, intransigente, interpeladora al chavismo y también a la oposición, ¿no? Que le ha dado, bueno, una fortaleza un tono, un discurso, una estética de resistencia y sobre todo la expresión del malestar de la gente y de la impotencia de la base opositora que tiene 20 años, más de 20 años en una lucha política en la cual no ha podido encontrar el éxito, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas se juntan y bueno, se empieza a dar este cataclismo, ¿no? En la oposición la mayoría de los partidos opositores no pudieron juntar un porcentaje que disputara el liderazgo de María Corina Machado, ¿no? Y esto es una fortaleza en principio para María Corina Machado porque le permite ganar y ganar y además tener una posición de supremacía frente a las otras fuerzas políticas, ¿no? Pero por otro lado también es una condición de debilidad estructural por parte de la oposición, ¿no? La ausencia de maquinarias, de estructuras, de organizaciones capaces de renovar liderazgo, de plantear programas políticos, de atender dinámicas locales, sin lugar a dudas una debilidad del contexto tan adverso que vive el país y particularmente las fuerzas opositoras, ¿no? En ese sentido, bueno, el gran reto que tiene la oposición es cómo reconstruir, cómo y ganar, cómo reconstruir la fuerza de los partidos políticos, no lo digo construir la fuerza de los partidos políticos en contra del liderazgo de María Corina Machado, sino en función de construir algo que trasciende a María Corina Machado y a todos los partidos como individuales que es una alternativa democrática, civil, pacífica y organizada frente al gobierno con una verdadera efectividad política, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto creo que es un gran dilema el que están viviendo los partidos políticos y la oposición en general que tiene que ver con cómo rearmarse, reconstruirse organizativamente, ¿no? Y generar instancias de coordinación como en algún momento fue la coordinadora democrática, la unidad democrática, más que en instancia el CED4, pero en general formas de coordinación política. Y bueno, por último, ante esa ausencia de organización también hay otros retos, ¿no? que tiene que ver que tiene que ver con uno se pregunta cuál será el papel de María Corina Machado una vez consolidada ya su victoria frente a las otras fuerzas políticas. Tenderá la mano, tenderá puentes, se convertirá en articuladoras de fuerzas sociales, políticas y demandas sociales, ¿no? O concentrará el liderazgo en ella. Ahí hay un primer dilema que creo que tiene el liderazgo de María Corina Machado, el segundo liderazgo es, el segundo dilema creo que tiene que ver con cómo enfrentar la inhabilitación de cara a las elecciones del 2024. ¿Puede María Corina Machado delegar en otra candidatura su liderazgo? ¿En qué medida puede hacerlo de manera consensuada? ¿Está dispuesta a hacer eso o está dispuesta a retornar a la estrategia a la abstención y a la presión de calle en dado caso de que la inhabilitación no se levante? Y por otro lado, cómo limar las perezas y tender puentes con otros sectores de la oposición que están descontentos. Yo creo que son tres tareas fundamentales o tres dilemas fundamentales de lo que tiene que enfrentarse el liderazgo de María Corina Machado y la oposición en su conjunto. No tengo respuestas o no quiero responder desde mi percepción cuáles deberían de ser las opciones, pero si las presento y las pongo sobre la mesa porque cada una de esas opciones representa una ruta y va a ir determinando el futuro político venezolano de la oposición por lo menos en el mediano plazo. Entonces, bueno, creo que esas son las líneas generales de lo que he venido planteando, mis primeras impresiones, falta todavía ver a detalle los resultados electorales cuando se publiquen de las primarias, observar cuál va a ser la reacción del gobierno de aquí en adelante y, bueno, la impresión de los partidos de cada uno de los partidos políticos en las próximas semanas. Era la opinión de Damián Alifa. Damián Alifa es un joven venezolano, él es sociólogo de profesión egresado de la Universidad Central de Venezuela y me pareció importante que conociéramos, discutiéramos, trabajáramos su opinión porque si algo o ciertamente ayer hubo mucho pueblo en la calle, mucho pueblo, pero si algo no abundó fueron precisamente los jóvenes, así que esas opiniones son importantes, muy importantes conocerlas, manejarlas, respetarlas. Hoy tuvimos acceso a el análisis de Jesús Eguías y al análisis de Damián Alifa. mañana voy a presentarles un reporte detallado de lo que fue el trabajo de Real de los Barrios en los centros de votación ubicados en la Caracas Profunda, en la Caracas Popular, los centros de votación ubicados más allá de la frontera marginal, porque creo que es demasiado importante que se entienda que este resultado es un resultado que como la pobreza, la pobreza hace ya muchísimo tiempo salió del barrio y se instaló en todo el país, invadió los espacios de la antigua clase media, lo dice la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida de los CAP ubica la pobreza en una cifra superior al 85%, cercana al 90%, eso quiere decir los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora, bueno, la respuesta fue, la respuesta de ayer fue igualmente homogénea, en los sectores populares y en la clase media hubo una sólida respuesta de participación buscando cambio y cambio en paz a través del voto, cuando son las nueve puntos nos despedimos, trabajamos para ustedes, en la presidencia el gigante rumbo es la doctora Elsa Siciliano, al frente de los controles y estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar, habló para ustedes de su amigo comunicador popular activista social ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad Jesús Choto Realba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza es la unión en la presentación de frigoríficos N y S el placer de la carne ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao es también una presentación del supermercado Madrid ubicado en la calle Paes de Chacao Diagonal a la plaza Bolívar de ese municipio nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante rumbos si Dios quiere hasta mañana Choco Realba Allo